Es importante saber que solo estaba riding con Billy para que encontre a la cara que estaba después Era la gangue de John Kinney Y ellos fueron asesinados enemigos de los reguladores de Billy ¿Por qué estabas después? Te ofrecí a ese hijo de una mierda una bala por lo que me ha hecho y a mí En lugar, todo lo que tengo para mí fue una sentencia de muerte ¡Anda, mira! Me ha tirado la llave ¡Qué buena gente, Willy! Eh, Willy y Billy Vale, pues tenemos un punto disponible Está eso, guay Luchadora a corta distancia, ¿esto qué es? Resistencia en combate a corto alcance No puede ser invencible, pero ayuda, ¿no? Y lo segundo que es Mayores combos durante la concentración Tu concentración es más efectiva El multiplicador de combo aumenta dos niveles Por enemigo muerto Mientras usa bla, 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 bla Muy bien, está interesante ¿Y esto qué es lo que es? Combos más largo Combos más largo No dejes te matar tan rápido El medidor de combo seguirá activo Eh, vale Vale, también interesante Y usa dos revolver a la vez Muy interesante también Vale, y aquí abajo seguimos con esta O esta, de abajo Más munición de fusil Lleva más bala Esa no me interesa Aumenta en un 100%, chaval Pista sobre pepitas de la verdad Pista, ah, mira, pues eso está también bien, ¿no? Porque las pepitas de la verdad creo que son interesantes Durante un tiempo Ala, chaval Esto también, esto está también bastante bien, ¿eh? Pero bueno Pillamos esto Y Abrimos Abogado Hay una pepita cerca Vale, una pepita cerca Aquí no es Y aquí Detrás de la puerta No es Pues es aquí Tampoco es que fuese complicado, ¿eh? Pero bueno La iba a descubrir, seguro Pero bueno No, no pasa nada A ver, aquí que hay Nada, aquí hay un hacha No, eso no sé lo que es Nos salgamos Sí, sí, ya lo vi Qué guapada, ¿eh? La escopeta La escopeta de Bob Spong Digo Ollinger Está muy guapo la presentación, ¿eh? Me gusta bastante Y la narración también Ve la dieta ¡Billy! Morir, Billy No, no, no Qué bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Oh, amigo mío Te has quedado sin cabeza ¿Tiro dos vanos? A ver Vamos a recargar O lo que sea Por aquí no puede ir Pues por arriba Claro Con esta escopeta No hace falta ni apuntar, ¿no? Venga, a cagar A cagar Vale Aquí nada Y aquí tampoco Vale, aquí Nada Y aquí mantén para usar Ah, vale La escenera del tirón ¿No, loco? Me encantan las nubes Y el polvillo Mira el agua Mira el agua El agua está también bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí Está bastante bien Vale, pues aquí habrá que hacer Un poco de parkour Muy interesante ello Vale Pues saltemos Esto ya O sea, esto ya lo digo yo Que esto yo no lo he jugado Ni de lejos Vamos Ni siquiera lo he visto En un nuevo game ¿Por qué fallo todo, tío? Porque eres muy malo Joder, y fallo también, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me pongo nervoso, ¿eh? Me vuelvo loco Me vuelvo loco ¿Dónde estás? Bueno, chaval Con la puntería mala mía, ¿eh? No ha mejorado Vale, ahí bien Ahí bien también Me están dando por el otro lado Que ya te veo, loco Ya te veo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 chaval La que estoy recibiendo, loco Y el juego no es que sea Ah, y no le he dado Ahí se me ha Vale No ha muerto Me quedé sin balas Me quedé sin balas Supongo que será por aquí, ¿no? Mira, balas No, no, no son balas Un poquito falso Lo de que se caigan las maderas, ¿no? Pero bueno Y ahora, ¿qué hago? A ver Si así, así, ¿no? Si así, así Escapa por los tejados ¿Vale? ¿Y ahora qué? O tengo que saltar hasta ahí A ver Compañeros ¿Y ahora qué hago? Porque por aquí no me puedo tirar Y por aquí Sí puedo ir Ah, vale Pues muy bien Ya tenemos el camino Vale, 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 vale Vale Y bien Vale Vale Por aquí no es, ¿no? Ábrete paso a través del pueblo Muy bien Pues ¿A qué huele? A tiros, ¿no? ¿Y esto, chaval? Me lo ponen como oro, ¿eh? Ja Vale Vale Supongo que ahora es Ábrete paso Pim, pam La estrellita está por ahí Muy bien Guay, guay, guay Mira el agua Tampoco que sea algo, ¿eh? Muy bien Falla, falla, falla Sí, no, chaval Como falla, ¿eh? Y por aquí no hay nada Sí, sí, pero Mi mala puntería Te he visto, te he visto, compañero Vamos a ver, aparece Uh, uh Muy bien Ahí está Que me está dando Uno aquí arriba Vale Ahí le he dado Ahí Ha pillado, la verdad Bueno, bueno, bueno Es que se me va En un momento, ¿eh? Qué coraje Tengo que mejorar, ¿eh? Tengo que mejorar Pero bueno Eso ya con la práctica Supongo que Sin mirar Sí, sin mirar Lo puedes A ver, por aquí tenemos a alguien A nadie por aquí Muerto por aquí Vamos a pillarle la pistolita Y digo yo que ya está ¿No? Aquí que es lo que hay Aquí habrá un pergamino Pues tenía pinta, ¿eh? De que fuese un pergamino Pero bueno Sigamos Pongo que es por aquí Blan, 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 blan Y Aquí nos encontraremos a alguien Fijo 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 Vamos a ver si por aquí hay algo Nada Ni nada O bueno Podrían poner más pergamino Venga Venga, ven, 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 ven Bueno, los floto Y ya paso A ver, que no veo Ahí, chaval, te he dado Ahí lo veo Ahí ha puntado Tengo mis momentos Vale De momento Mira, 72 Vale Tengo en la Guay Y seguimos Guay, perfecto No Ponte más a huevo, chaval Ponte más a huevo, chaval Por aquí no hay nada Vale Y por aquí tampoco Muchas clavazas veo, eh Por aquí nada Y por aquí Tiene pinta de que me iban a salir por aquí Sí Vale Y Ay, casi Me cago en todo, chaval Que no le dan la cabosa A ver si En la anterior hice un 55 Por Ahí Ahí no sé qué cerca Dicho Tenemos que subir por ahí Pero no vamos a subir Ah, amigo mío ¿Y esto qué? Ah, guay Antes de que Bla, bla, bla Bla, bla, bla Y bla, bla, bla Vale Para que lo veáis Vosotros Aunque se me ha olvidado Poner la anterior Pero bueno Ahí viene la Que además Tiene que estar curiosa Pero bueno Ya, ya la pondré Mantén pulsado Eso Para Pim, pam Venga, vamos a hacerlo Eh, cuál mejoramos Cuál mejoramos Pues creo que vamos a mejorar A ver La otra La otra es que tampoco me llamaba mucho A ver esto Que es lo que era Bolsillo sondo Pistolero Más munición Tampoco me De carga pistolero Tampoco me llama Y esta A la carrera ¿No? O sea que Mientras corre Vale Vale También está interesante Y daño mejorado Vale También está interesante Bueno Y aquí Y que tenemos Puntería precisa Más un Al apuntar No me llama mucho Pero la siguiente es Dedo rápido Que está interesante Vale Puntería rápida Elige tu objetivo Más rápido La velocidad Al apuntar De todas las armas Aumenta Un 30% Está muy bien ¿No? Y Si Vale Y esta creo que Voy a poner esta Si de momento Vamos a poner esa Después esto Para que así Pues vaya Porque O sea Yo gano habilidades Por los puntos Mientras más Puntos haga Pues mejor Ahora ¿Por dónde tengo que ir? Tengo que saltar ¿No? Supongo ¿Cómo era? Ahora te paso Por el pueblo Muy bien ¿No? Tengo que ir por ahí No porque por aquí No hay ninguna Escalera ¿No? Vale Pues bajamos Y nadie Pues ni idea Espera A ver A emboscada No ¿No? Hola B X Y B Vale Eh El primero he tardado bastante Porque Porque no sabía que era Venga Pilla Pilla No, 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 no Vale Así era Chaval Que no me acordaba Loco Venga Venga Pilla Venga Venga Somate ¿Dónde está el pajarito? Aquí está Vale Si me cargo el escudo Viene como un loco A por mí RB Para activar la concentración Pues vamos a poner Una pala Para Pero si es que no sirve Para nada Y yo no sé Lo de marcar Lo de marcar No lo sé todavía Porque si os acordáis En el capítulo anterior Salté de un tejado Vamos De un tejado De granero Y se me marcaron Dos objetivos Bueno 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 Que estoy yo Ciego Loco Que estoy yo Ciego Eh Y otro 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 Malo Chaval Y otro más ahí No te mueras No te mueras Eh No te mueras Loco Vale 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 Supongo que la La resistencia De los enemigos Aumentará Las balas O algo parecido Ahí le he dado Ahí No le he dado Venga 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 Ahí le he dado Chaval A distancia Si si Puntitos Puntitos Y Y Y Y Y Y he dicho Y Perfecto Y allí hay otro Vale O sea Que esto Vale 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 Lo voy a entender Perfecto No Escondemos Aquí Una Dos Y Un Ah Y no le doy A ese tampoco A ese sí A ese también Vale 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 Mira nos indica Hasta que estamos Agachados y todo La he cargado Bueno 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 Donde están los enemigos Chaval Que se me ha ido La pinza Se me ha ido Ahí la pinza Pero tela Tela Y mira Aquí que hay Nada Fue muy bien No hay nada Está buen Todo chaval Esto necesita No sé Necesito armas De más De más alcance ¿No? La verdad Ahí está ¿Pero quién Me da El establo De no sé Qué Que será Eso Vale La verdad Es que no me entero Yo después Veo el vídeo Y me entero Pero Es una pena No enterarme Que no esté O sea Que no sea Primero es una pena Que no sepa Un inglés Un oído No creo que Billy save your ass Taking out Bob Ollinger The way he did Billy didn't kill Bob Sure he did Dispatched him right after He shot deputy bell No sir Because Bob came right up behind me Angry as hell That Billy had lit out Hello Bob I said I think you better let me go And he says I don't think so boy Not with my shotgun Es claro Tiene más su escopeta Vale vale Esto me acuerdo de comadre Hola amigo ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Que no te muevas mucho Sonríe Soy un cerdo Vale Aquí había que hacer Una Doy No Era aquí Vale 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 Me he equivocado de Y aún así Y aún así Chavales Pues guay Aquí acaba Puntería un 54 O sea que hemos empeorado Muertos 40 O sea menos Arma preferida Revolver Recompensa preferida Tipo a Tiro a la cabeza Si la verdad es que es la que prefiero Y ya está Así que espero que os haya gustado Como siempre ¿Qué pasa? ¿A dónde vas a ir después de Lincol? México Hasta que me entendí que nadie estaba buscando por mí. Me acabé tomando un trabajo en los rurales. Los rurales mexicanos? Estuve contratado para ayudarles a los coches. La ganga más viciosa en Cochise County? Curly Bill Brocious, Johnny Ringo, led by old man Clann himself. Debe haberle pagado una gran pena para llevarlos a los hombres. No realmente. Pero la verdadera, tengo mis propias razones por ir por esos chicos. Pues ahora sí. Hasta más ver. Adiós. Adiós.